Continuamos en Pantalla Libre y en este caso vamos a dialogar con Darío Mascambrón y quien es el director de uno de los cortometrajes que se estará proyectando en el marco de la sexta muestra de cine independiente. Darío, buenos días. ¿Todo bien? Hola Darío, ¿qué tal? Bienvenido a la televisión de Río Cuarto. Queremos saludarte y queremos saber tu impresión respecto a que justamente para inaugurar esta sexta muestra los organizadores se eligieron nada más y nada menos que a primero de enero. Sí, la verdad es que para nosotros es muy lindo porque básicamente a la película la hemos mostrado solo en Córdoba capital y en Lidia María y es una película digamos que nace desde Córdoba y creemos que el público por ahí al que necesitamos llegar y conocer qué piensan de la peli y recibir sus evoluciones justamente el público de la provincia y poder mostrarla en Río Cuarto la verdad es que es una oportunidad muy linda. Y que sea bueno, la apertura está bueno también, ¿no? Así que esta noche esperemos que la gente se acerque, que vea la peli y que nos comente qué es lo que les parece, ¿no? Darío, primero de enero viene nada más y nada menos que con un premio importantísimo. A principios de año lo obtuvieron el premio oficio de Buenos Aires. Entonces, ¿con qué se va a encontrar la gente cuando vea la peli? Nosotros siempre decimos que es una peli simple, una peli pequeña, digamos, en cuanto a su construcción. Cuenta la historia de un padre y su hijo, digamos, en el último viaje a la Casa de las Sierras antes de que deban venderla por un divorcio, digamos, que están atravesando y esa convivencia de padre e hijo atravesada por un divorcio y cómo el padre quiere llevar adelante un fin de semana con su hijo y cómo el nene le cambia los planes a cada momento. Es una película que tiene justamente pocos personajes y no deja de ser, en esencia, digamos, una película sencilla, una película que habla sobre la vida, digamos, cotidiana que por ahí muchos de nosotros podemos llegar a conocer y la verdad es que lo del premio fue una gran sorpresa en algún punto y nos ayuda a que la película sea por ahí recibida en más lugares y no deja, digamos, el premio en un reconocimiento a determinadas cuestiones que el jurado en su momento valoró de la película pero no le quita esa esencia de lo simple, de lo sencillo, de lo cotidiano. Yo creo que la gente se puede identificar más con los personajes y con lo que le sucede más allá de ver una película muy grande y lo cuente, ¿no? Darío, por estos días estás con mucha actividad porque, bueno, vas a venir justamente a presentar 1 de enero y a dialogar con la gente y sabemos también que estás trabajando en un nuevo proyecto. Sí, Río Cuarto acabo de llegar. Ah, ya estás acá. Bienvenido, entonces. Hace 10 minutitos que se... Así que sí, esta noche vamos a estar con la productora y con la asistente de dirección que es Flor Hueve, que es acá de Río Cuarto. Siempre es lindo estar en las producciones porque surge el diálogo con la gente, la gente por ahí tiene preguntas o comentarios. Enriquece ese diálogo, ¿no? Totalmente, sí. Un poco, digo, nosotros estamos empezando en esto del cine y la idea siempre es aprender. La película nació como una experiencia más de aprendizaje y a raíz de poder mostrarles cuando un poco el ciclo ese de aprendizaje se cierra y a raíz de las evoluciones nosotros podemos mejorar de cara a los proyectos que se vienen. Y como decía, ya estamos trabajando en un próximo proyecto que estaremos grabando en mayo del año que viene ya con otro diseño de producción, con el apoyo del Inca, ya que ganamos un concurso que nos permitió aplicar a una de las guías de financiación que el Instituto ofrece. Bueno, Dario, te felicitamos. A las 20.30 entonces es la cita esta noche para inaugurar esta sexta muestra y bueno, para disfrutar de primero de enero y luego poder dialogar con ustedes los realizadores y que haya este idea de vuelta interesante entre público y cineastas. Gracias, Dario. Ojalá que la gente de banda, que vea la peli y que nos diga lo que piensa. Gracias, Dario. Así lo esperamos. Muy amable. Ahora te va a buscar el espacio. Hasta luego. Nosotros, para cerrar con el tema, los invitamos a compartir el trailer de la película que se proyectará esta noche en el Centro Cultural Leonardo Fabio, primero de enero. Ir a tomar. ¿Qué? La película que se proyectará esta noche en el Entniado nearby. La película que fabrica la película en la película de la película. La película de España también debe 이름arse. Al przekszede la película en la película. De la película... 時, empieza a poder verla. Ya puedes decir, ya sabes, ya sabes, ya sabes. , ya sabés, porque hay entonces de sleeve en la película en la película. Parame un ratito y después seguimos. No, estoy muy cansado. Muy cansado. Yo también estoy cansado. ¿Por qué seguís? Porque es importante. Tenemos que hacerlo. ¡Gracias!